Estimados pasajeros, muy buenas noches, les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy traigo para ustedes un nuevo viaje centrado en uno de los temas predilectos de la desolada carretera, por supuesto aterradores y escalofriantes relatos de guardias y veladores, a quienes les envío todo mi agradecimiento por hacer posible nuevamente este recorrido. Estimados pasajeros, no los entretengo más, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y durante los siguientes minutos procuren echar a volar su imaginación, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala El balneario Soy velador en un balneario que está a las afueras de la ciudad. Mi chamba es sencilla. Dar mis vueltas para asegurarme de que todo esté en orden y que nadie se meta sin permiso. A veces me toca lidiar con chavos que intentan colarse para echarse un chapuzón en las albercas, ya sea saltando los barrotes o aprovechando una puerta trasera que no cierra bien. Normalmente ando con mi compa, pero esa noche él no pudo venir por un asunto familiar, así que me tocó hacer la guardia solo. El balneario por las noches es otro rollo. Las risas y el ruido del día desaparecen, y solo quedan las sombras y el silencio. Eran como las nueve cuando empecé mi primer recorrido. El frío se sentía más intenso, y el viento hacía que las hojas secas crujieran bajo mis botas. Mientras caminaba por la zona infantil, vi algo que llamó mi atención. Una sombra que se movía rápido hacia la parte de atrás, donde está la alberca más grande. Pensé que algún morro se había colado, queriendo echarse un clavado nocturno, lo cual ya había pasado antes. Me fui tras la sombra, apurando el paso, pensando que lo agarraría en cuanto lo alcanzara. El silencio solo era interrumpido por mis propios pasos y el latido acelerado de mi corazón. Llegué a la alberca. Todo estaba oscuro, pero con la luz de la luna y mi linterna, veía lo suficiente. Apunté la luz al agua y vi algo que me heló la sangre. Un cuerpo flotando boca abajo. Al principio creí que era una broma. Tal vez del mismo chavo que había visto antes. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que algo no andaba bien. El cuerpo no se movía. Ni intentaba girarse para respirar. El pánico me invadió. Corrí a encender las luces de la alberca para verlo mejor. Pero cuando las luces iluminaron el agua, el cuerpo ya no estaba. El agua estaba quieta, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, temblando, sin entender nada. Estaba seguro de lo que había visto. Un joven con un short azul y una camiseta de tirantes flotando en el agua. No había manera de que fuera un error o una ilusión. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Sentía como si alguien o algo me estuviera observando desde algún rincón oscuro del balneario. El silencio se volvió pesado, opresivo. Decidí regresar a la caseta de vigilancia lo más rápido que pude y no volver a salir hasta que llegara mi compañero. Cuando por fin llegó, no le conté lo que había visto. Me parecía que no me creería o pensaría que estaba loco. Pasaron los días, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Una semana después, hubo un incidente en el balneario. Un chavo se ahogó en la misma alberca donde había visto el cuerpo flotando. Dicen que se quedó inconsciente mientras jugaba y se hundió antes de que alguien pudiera ayudarlo. La noticia salió en los periódicos locales y lo que más me impactó fue la foto que publicaron. El joven llevaba el mismo short azul y la misma camiseta de tirantes que había visto flotando días antes en la alberca. Algunos conocidos me dijeron que tal vez fue una premonición o algo así. Que existen personas que tienen esos entre comillas dones. Pero la neta, yo no quiero saber nada de eso. Desde entonces, las noches en el balneario nunca volvieron a ser iguales para mí. Segunda escala. El sombrerudo. Hace un tiempo, ya tiene rato. En ese entonces agarré chamba como guardia de seguridad en un campo de kiwis de varias hectáreas. El jale era vigilar durante la noche junto con otros cinco nocheros. Era otoño. Oscurecía temprano y el frío calaba hasta los huesos. El turno empezaba a las siete de la tarde y terminaba a las siete de la mañana. Doce horas sin parar. Sin más compañía que el silencio y la oscuridad. El primer día, el patrón nos llevó en su troca hasta el fondo del campo, donde nos tocaría chambear por diez días. El camino era largo y polvoroso. Y los árboles de kiwi se alzaban como sombras gigantes a nuestro alrededor. Llegamos y nos pidió que esperáramos un rato afuera de una casita que era la oficina de la empresa agrícola. El viento soplaba frío y se sentía una vibra rara en el aire. Luego, uno de los encargados nos llevó al comedor y nos explicó que podíamos ir ahí en la noche para tomar café o echar un bocado. Ahí nos encontramos con otro vigilante. Encargado de cuidar las bodegas y las máquinas, era un señor como de setenta años, con el pelo y la barba blancos. Llevaba un sombrero viejo y unas botas gastadas. Le decían el sombrerudo. Nos dividimos en tres grupos de dos guardias y nos repartimos en las áreas que debíamos cuidar. Las primeras horas las usamos para conocer bien el lugar, que estaba oscuro y lejos de cualquier pueblo o ciudad. Caminamos varias horas entre hileras interminables de árboles cargados de fruta. El crujir de las hojas secas bajo nuestros pies, era el único sonido que rompía el silencio. A veces, el viento hacía que la rama se moviera y pareciera que alguien nos observaba. A media madrugada, fuimos al comedor por un café. Ahí estaba el sombrerudo, tomando su té de hierbas. Nos contó que otros vigilantes, antes, habían visto cosas raras entre los árboles, sombras, figuras, cosas que no deberían estar ahí. Decía que en esas tierras pasaban cosas que nadie podía explicar. Sus palabras nos pusieron la piel chinita. Un rato después, hicimos una fogata en medio del campo para calentarnos un poco. Las llamas iluminaban nuestras caras y proyectaban sombras extrañas. De repente, vimos una luz de linterna que se movía rápido entre los árboles, a unos 200 metros. Pensé que era el sombrerudo en su bici, pero cuando nos acercamos, lo encontramos caminando. Dijo que había visto pasar a alguien corriendo cerca del comedor y lo siguió hasta ahí, pero lo perdió de vista. Estuvimos buscando como media hora, pero no encontramos nada ni a nadie. Solo el silencio y la oscuridad nos acompañaban. Al volver a la fogata, el sombrerudo empezó a contar más historias. Decía que era normal ver cosas extrañas por ahí. Y mencionó que el dueño del campo era un viejo millonario con un pacto satánico. Que esas tierras estaban malditas desde hace años. Con los días, el sombrerudo siempre tenía nuevas historias para meternos miedo. Tanto así que uno de los guardias renunció sin decir nada. Todos pensamos que se había ido por las historias del viejo. Las noches se hacían más largas y pesadas. Y el ambiente se sentía más denso. Llegó el décimo y último día de chamba. Al empezar el turno, notamos que el sombrerudo no estaba. Siempre era el primero en saludar. Pero ese día no apareció. Uno de los guardias le preguntó al administrador del campo por él. Y el tipo extrañado nos preguntó quién era ese señor. Le explicamos que era el vigilante de las bodegas y las máquinas. La cara del administrador se puso pálida. Después de unos segundos, dijo que el sombrerudo había muerto así a más de un año. Lo encontraron suspendido de una cuerda en la bodega, ya que atentó contra su propia existencia. Al oír eso, nos quedamos helados. Un guardia casi se desmaya del susto y se largó en su carro, sin volver jamás. No podíamos creer que durante los últimos nueve días, habíamos estado trabajando y platicando con un muerto, con el fantasma del... sombrerudo. Tercera escala. El edificio. He trabajado la mayor parte de mi vida como guardia de seguridad. Y en todo ese tiempo, he conocido un montón de lugares. La mayoría son tranquilos y, la neta, hasta aburridos. Pasas las noches cuidando, dando vueltas y nada sucede. Pero hay sitios donde pasan cosas raras. Cosas que no tienen explicación. A lo largo de los años, me han tocado varias situaciones que... te ponen la piel chinita. Igual que yo, muchos compas han vivido cosas inexplicables. En las guardias nocturnas, siempre hay historias que se cuentan. Relatos que pasan de boca en boca. Todos tenemos historias de los lugares donde hemos trabajado, pero quiero contar una en particular que me dejó muy mal. Esto pasó hace años en un edificio donde Chambé. Era un edificio viejo, con historia, de esos que tienen un ambiente pesado. En ese entonces, el edificio lo rentaba una empresa que tenía varias tiendas comerciales. El lugar era enorme, un monstruo de concreto y acero, y trataré de explicar cómo estaban distribuidas las zonas. Había un auditorio en una parte del edificio, pero en algún momento hubo un incendio que lo destruyó casi por completo. Las llamas consumieron el techo, las paredes, las butacas. A pesar de eso, dejaron el lugar tal cual quedó después del fuego, como un esqueleto carbonizado. Algunas áreas no se quemaron, como parte del escenario y algunas secciones de la butaca, pero en general, la zona estaba en muy mal estado, sin iluminación, y con una pinta bastante peligrosa. Las paredes negras, el olor a quemado que nunca se fue, hacían que el lugar diera miedo hasta de día. El auditorio tenía dos entradas, una que daba al exterior, con una puerta vieja y oxidada, y otra que conectaba con el interior del edificio, en la planta baja. En esa planta también estaba en el estacionamiento, el almacén de la empresa, un comedor para empleados, y uno de los módulos de vigilancia donde estábamos nosotros. El estacionamiento era amplio, pero siempre estaba medio vacío. Además, había una tiendita comercial, y un restaurante que cerraban temprano, y cuatro pisos con las oficinas del corporativo. Los pasillos eran largos y fríos, y en la noche, el silencio casi se volvía insoportable. El lugar era gigante, con un chorro de zonas para cubrir, y solo éramos tres personas para hacerlo. A veces sentía que no era suficiente, que el edificio nos tragaba. Normalmente hacíamos tres rondas por la noche. El protocolo decía que dos guardias se quedaran en los módulos de vigilancia, en las entradas del edificio, mientras que el tercer guardia hacía la primera ronda. Nos turnábamos para que cada quien hiciera un recorrido. Pero solo seguimos ese plan durante las primeras noches, por las cosas que empezaron a pasar en el lugar, cosas que nos hicieron cambiar de idea. Desde que llegué a trabajar ahí, los compañeros del turno nos contaron lo que sucedía en las madrugadas. Me hablaron de ruidos extraños, de pasos que se oían en los pisos superiores, cuando no había nadie, de sombras que se movían en los pasillos. Pero lo más inquietante, eran las apariciones de dos mujeres con el cuerpo quemado, que deambulaban por el auditorio. Decían que a veces escuchaban sus lamentos, como susurros que se colaban entre las paredes chamuscadas. Algunos decían que eran dos actrices, que perdieron la vida en el incendio, otros que eran almas en pena. La neta, todo eso me puso un poco nervioso, pero pensé que solo querían asustarme, por ser el nuevo. No les di mucha importancia. Sin embargo, en este trabajo uno se acostumbra a ver cosas raras, sobre todo si se chambea de noche. Los edificios viejos tienen sus ruidos, sus historias, pero nunca había vivido algo como lo que me pasó en ese edificio. Casi todas las noches, alrededor de las dos o tres de la mañana, escuchábamos cómo arrastraban los muebles del área del comedor. El sonido era claro, inconfundible. El rechinar de las patas de las sillas contra el piso, como si alguien las moviera con prisa. A veces se oían golpes secos, como si dejaran caer algo pesado. Muchas veces cuando íbamos a checar, encontrábamos las sillas y mesas, fuera del lugar donde las habían dejado los de limpieza. Algunas estaban volteadas, otras apiladas de manera extraña, formando figuras que no tenían sentido. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que nos diéramos cuenta. En algunas ocasiones, mientras observábamos el desorden, veíamos con nuestros propios ojos como las sillas se movían solas, deslizándose lentamente o de golpe, sin que nadie las tocara. A veces se arrastraban chirriando, otras veces daban un brinco como si alguien las pateara. Una vez, una mesa se levantó de un lado, y cayó con un estruendo que nos dejó helados. El sonido resonó por todo el edificio, y sentí como el corazón se me quería salir del pecho. Por eso, y porque pasaba diario, con el tiempo dejamos de ir al comedor cuando escuchábamos los ruidos. Preferíamos quedarnos en los módulos de vigilancia, aunque los sonidos se hicieran cada vez más fuertes, como si quisieran que fuéramos a ver. Era como si algo nos llamara, pero ninguno tenía el valor de acercarse. Otra cosa que pasaba todas las noches, eran sombras o siluetas que se movían por distintos rincones del edificio. Las veíamos de reojo, cruzando los pasillos o asomándose por las esquinas. Aunque nos daba algo de temor por todo lo que sucedía, teníamos que investigarlo, porque no podíamos descartar que alguien se hubiera colado. Caminamos con las linternas en mano, tratando de convencernos de que solo era nuestra imaginación, pero nunca encontramos nada que indicara que alguien se había metido al edificio. Solo el silencio, y esa sensación de que alguien nos observaba. Una de las situaciones que más nos llamaba la atención, era cuando veíamos figuras moverse en el estacionamiento. A veces, parecían personas caminando entre los carros. Otras veces solo eran sombras que se desvanecían. Poco después de notar su presencia, algo empezaba a golpear la puerta del almacén desde adentro. Los golpes eran fuertes, como si alguien quisiera salir desesperadamente. La gente que trabajaba ahí, siempre cerraba con llave antes de irse, así que era casi imposible que alguien pudiera entrar. Sin embargo, muchas veces presenciamos como esa puerta de metal, retumbaba en plena noche. A pesar de saber que no había nadie en ese lugar, nos acercábamos con cautela. Pero al abrir, solo encontrábamos la oscuridad y un silencio que nos ponía los pelos de punta. El motivo principal por el que dejamos de hacer los recorridos solos fue por las apariciones de las mujeres. Antes de que yo las viera, un compañero me contó sobre estas figuras. Dijo que varias personas, él incluido, las habían visto en diferentes ocasiones. Una de estas mujeres no tenía cabello, mientras que la otra lo llevaba a la altura de los hombros. Ambas tenían los brazos y el rostro quemados, como si hubieran salido de un incendio. Sus ojos eran vacíos, sin expresión. El compa dijo que las vio en dos ocasiones. La primera fue en las oficinas del corporativo. Mientras hacía su ronda, vio a la mujer sin cabello mirándolo a través de una ventana. Estaba quieta, sin moverse, con la mirada fija en él. No lo observó por mucho tiempo. Al ver a una persona con quemaduras en medio de la noche, decidió salir del lugar y avisar a los demás. Cuando regresamos a revisar, no encontramos nada, solo el reflejo de nuestra propia luz en el vidrio. En otra ocasión, él y otro guardia vieron a las dos mujeres caminando por el estacionamiento. Se movía lento, casi flotando, sin hacer ruido. Ambas se dirigieron hacia la entrada del auditorio y atravesaron la puerta como si nada. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave, así que era imposible que alguien la abriera sin permiso. Nos quedamos paralizados, sin poder creer lo que veíamos. La imagen de ella desapareciendo tras la puerta nos dejó marcados. La primera vez que yo vi una de estas mujeres fue cuando me dirigía al baño, en el primer piso. El pasillo estaba en penumbra y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Al abrir la puerta, vi al fondo a la mujer sin cabello, sentada en el suelo, su piel quemada brillaba bajo la luz tenue. En cuanto se encendieron las luces, ella volteó a verme. Pude ver claramente que lo que me habían contado era cierto. Esa mujer parecía tener quemaduras por todo el cuerpo. Sus ojos me miraban fijamente y sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de moverme o decir algo. Cuando reaccioné, cerré la puerta de golpe y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Hubo más ocasiones en las que las pude ver, aunque no siempre tan cerca como la primera vez. La mayoría de las veces aparecían en el segundo piso, donde estaba la tienda. Algunas noches escuchábamos ruidos que venían de ese lugar, pasos, objetos cayendo, susurros que no alcanzábamos a entender. Mientras revisábamos, hubo momentos en que la luz se iba por completo. En medio de la oscuridad y con la poca luz que venía de las escaleras que llevaban a la planta baja, veíamos a esas mujeres caminando entre los pasillos. Fueron muchas veces las que las vimos ahí. Durante el tiempo que trabajé en ese edificio, platicamos sobre estos eventos con varias personas que laboraban ahí. La mayoría especulaba sobre la historia del lugar, pero hubo dos personas que nos contaron rumores que habían escuchado entre sus compañeros. Decían que, cuando el edificio estaba en mejores condiciones, el personal de limpieza trabajaba por las noches. En una de esas noches ocurrió el incendio en el auditorio. Según los rumores, dos mujeres fallecieron en ese incendio. Nadie sabía si ellas habían provocado el fuego por accidente, o si se originó de otra manera. Por esa historia, se pensaba que las mujeres que se aparecían en el edificio eran las que murieron en esa tragedia. Nunca pudimos comprobar esa versión. Tampoco podíamos asegurar si era verdad o pura habladuría. Pero la neta es que hacía la situación aún más tensa. Además de las apariciones, era común escuchar los lamentos de una mujer en los pisos de las oficinas. Siempre tratábamos de hacer los recorridos cuando no se escuchaba nada, porque a veces, cuando íbamos a checar, veíamos objetos moverse, sillas del escritorio que se deslizaban solas, puertas que se abrían y cerraban sin razón. También era común escuchar pasos en las escaleras. Esos pasos sonaban como si alguien bajara lentamente. Y hasta se oía un leve golpe en el barandal. Pero nunca vimos a nadie bajando por ahí. Al menos no alguien que pudiéramos ver. Quizá piensen que no hacíamos bien nuestro trabajo por evitar estas situaciones. Pero hacíamos lo mejor que podíamos con todo lo que pasaba. Tal vez crean que exagerábamos. Pero ver esas cosas en plena noche le pone los pelos de punta a cualquiera. De hecho, varias veces pedí mi traslado, pero los jefes me dijeron que tenía que esperar, que mi asignación era reciente y que otro compañero ya lo había solicitado antes. No me quedó de otra más que aguantar hasta que pasó algo que creo que aceleró mi salida de ahí. Esa noche, un compañero nos avisó que se escuchaban muchos ruidos en el área del auditorio por lo fuerte de los ruidos. Realmente pensamos que alguien se había metido. Fue la primera vez que entré a ese lugar durante la noche. Todo estaba completamente oscuro. Se filtraba un poco de luz desde afuera, pero no era suficiente y solo teníamos lámparas de mano. Mientras revisábamos el lugar, vimos unas siluetas que parecían personas. Estaban entre las butacas. Intentamos alumbrarlas, pero por alguna razón, la luz de las lámparas no llegaba hasta ellas, aunque no estaban tan lejos. Hasta el día de hoy no entiendo por qué la luz no las alcanzaba. Tampoco podíamos acercarnos más, porque la estructura dañada nos lo impedía. La única forma era salir del edificio y entrar al auditorio por la puerta exterior. Pero teníamos prohibido abrir las entradas sin reportar lo primero. Escuchamos gritos y lamentos que parecían de una mujer. Sonaban como si alguien estuviera sufriendo un dolor terrible. Sin pensarlo dos veces, corrimos y llamamos a las autoridades y a nuestros jefes para reportar lo que pasaba. Cuando llegó la policía, nos dimos cuenta de que la puerta exterior del auditorio estaba cerrada con llave. Revisaron todo el lugar, pero no encontraron nada. Este incidente enfureció a nuestros jefes, quizá por haber mencionado las cosas paranormales antes. Nuestra credibilidad quedó en entredicho. Nos llamaron la atención y tuvimos que presentar un informe diferente para justificar lo sucedido ante los dueños del edificio. Un mes después me mandaron a otro lugar, pero antes me advirtieron que no podía cometer otro error como el anterior. Si lo hacía, perdería la chamba. No me dieron opción. Estuve siete meses trabajando en ese sitio nuevo. Mientras tanto seguí en contacto con los compas que se quedaron. Me contaron que las cosas raras seguían pasando. Quizá hasta peor. Algunos decían que las apariciones eran más frecuentes y que los ruidos en el auditorio se habían vuelto más intensos. Hoy en día, sé que el edificio está vacío. Nadie lo ha rentado. No sé si tenga algo que ver con todo lo que sucedía ahí o simplemente porque está viejo y destartalado. De cualquier forma, me alegro de haber salido de ahí. En todos los años que llevo como guardia de seguridad, nunca he estado en un lugar que me causara tanta inquietud como ese. cuarta escala risas y dibujos Esto pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una secundaria. Me acababan de asignar ese puesto y solo tenía un compañero con quien compartía el turno. La escuela era grande, con pasillos largos y salones que se sentían más oscuros de lo normal en la noche. El recorrido que teníamos que hacer abarcaba tres pisos de cada edificio. En mi primera noche, algo sucedió que me dejó con la idea de no querer volver a ese lugar. Dicen que en las escuelas se acumula mucha energía por la cantidad de jóvenes que pasan por ellas y que eso a veces atrae cosas que no deberían estar ahí. No sé si eso sea cierto, pero después de lo que viví, lo creo. La primera experiencia fue alrededor de las 10 de la noche, mi compañero y yo terminamos de cenar unos tacos que habíamos pedido y me ofrecía dar el primer rondín. Él se quedó en la entrada revisando unas notas. Empecé a caminar por el primer edificio, recorriendo los pasillos silenciosos. Las luces hacían un zumbido extraño y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Mientras avanzaba, escuché ruidos provenientes del piso de arriba. Parecía que los mesabancos se arrastraban con la linterna en mano. Encendí todas las luces a mi paso hasta llegar al piso superior donde se escuchaban los ruidos. Cuando llegué, el sonido paró de golpe. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lugar. Los salones estaban vacíos, las sillas y mesas ordenadas. Sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez el viento había movido algo. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a escucharse cosas, pero ahora del piso de abajo. Esta vez eran risas de niños, risas que no tenían nada de alegría. Bajé rápido, casi tropezando en las escaleras y me di cuenta de que las luces que había encendido ahora estaban apagadas. Decidí salir del edificio, pero tenía que pasar por el mismo pasillo por el que había entrado. Mientras caminaba noté algo que no había visto antes. En las paredes del pasillo había dibujos de niños. Todos parecían estar mirándome fijamente y lo raro era que tenían sonrisas torcidas y ojos exageradamente grandes y oscuros. Detrás de ellos se veía un salón de clases completamente oscuro. Algo no estaba bien. Sentía que los ojos de esos dibujos me seguían. El aire se volvió pesado y un olor a humedad llenó el ambiente. Podía escuchar un susurro como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Salí del edificio casi corriendo y fui con mi compañero. Le dije que no había terminado el rondín y le pedí que revisara ese edificio por mí. No le conté lo que había visto para evitar que pensara que estaba loco, pero mencioné los dibujos. Mi compañero me miró raro y dijo que no sabía de qué hablaba. Le expliqué dónde estaban y fuimos juntos a revisar. Cuando llegamos al pasillo no había nada, ningún dibujo ni pintura en las paredes. Solo encontramos dos ventanales que daban al salón oscuro. Desde ese momento dejé de hacer rondines en la escuela. Al día siguiente pedí un cambio de servicio. No volví a trabajar ahí. Tiempo después me enteré de que en esa escuela siempre cambiaban de vigilantes. Nadie quería hablar sobre el motivo pero después de lo que viví me imagino perfectamente porque tantos guardias decidían no quedarse mucho tiempo. Quinta escala textiles quiero compartir algo que me pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica. Estábamos cerrando. Eran como las 11 30 de la noche y teníamos que dar un rondín a medianoche. Cuando llegó la hora, un compañero y yo agarramos las lámparas y empezamos por el área del estacionamiento. La fábrica era enorme, con varios departamentos, bodegas y oficinas. Los pasillos se sentían eternos y el silencio era pesado. Había un lugar en particular al que casi nadie se acercaba por la noche, conocido como el área de circulares. Era un taller donde se hacían las telas de un solo color y las máquinas eran redondas, parecían monstruos dormidos en la oscuridad. Se decía que ahí pasaba algo raro y que por eso varios guardias habían renunciado. Al pasar por ese lugar, mi compañero me pidió que alumbrara la máquina del fondo. Lo hice pero no vi nada. Insistió en que había visto algo moverse. Seguimos caminando y de repente una pelota empezó a botar hacia nosotros. Nos quedamos ahí congelados. Sentimos un frío que calaba hasta los huesos, lo cual era extraño porque esa área tenía calefacción. Además todo estaba oscuro porque las luces estaban apagadas. Al alumbrar hacia la pelota a unos cuantos metros vimos a una niña. Llevaba un vestido blanco sucio y algo roto. La lámpara era potente y alumbraba bien, pero no se le veía la cara. Tenía el cabello largo que le tapaba todo. Con una mano señaló la pelota y con ambas hizo señas como pidiéndonos que se la regresáramos. No sé cómo aguantamos tanto tiempo ahí, sin movernos. El aire se volvió denso y un olor raro llenó el lugar. De pronto, la niña levantó un poco la cabeza y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada clavada en nosotros. Nos echamos a correr hacia la caseta principal y cuando llegamos, nuestros compañeros nos preguntaron qué había pasado. No pudimos hablar hasta unos minutos después. Les contamos lo que vimos y se quedaron impresionados. Terminamos el turno pero en el siguiente rondín. Mi compañero ya no regresó. Yo seguí trabajando ahí por la paga y porque me quedaba cerca de la casa. Días después pregunté sobre lo que se decía del área de circulares y por qué había hecho renunciar a tantos guardias. Un trabajador me contó lo siguiente. Hace ya casi 50 años una niña y su papá trabajaban limpiando parabrisas en una esquina frente a la fábrica que en ese entonces tenía más terreno que construcción. La niña y su papá eran de escasos recursos y vivían de las monedas que la gente les daba. Un 5 de enero unos trabajadores de la fábrica le hablaron al señor. Él se acercó y como sabían que no tendría nada para regalarle a su hija que tendría unos 10 años le dieron unos dulces y una pelota para que se la diera como regalo del día de reyes. Ese mismo día la niña estuvo jugando con su pelota y comiendo sus dulces mientras su papá trabajaba bajo el sol. Por la tarde algo terrible ocurrió. Una pipa de agua los atropelló mientras esperaban el camión para regresar a casa. El camión iba tan rápido que los arrolló sin frenar con tanta fuerza que se metió en la fábrica tirando paredes y un poste de luz. La gente y algunos trabajadores espantados pero unidos rápidamente buscaron entre los escombros mientras llegaban las ambulancias y patrullas. Cuando sacaron a la niña estaba destrozada sin vida y llena de sangre. A su papá lo encontraron debajo del camión. También sin vida, el camionero aunque golpeado sobrevivió y fue detenido por la policía. Tanto la niña como su padre fueron enterrados con la ayuda de la gente que se unió para darle sepultura. Desde entonces, cada inicio de año, los empleados comenzaron a ver en ciertos lugares de la fábrica a una niña con su pelota, pero nunca más se ha visto al padre. Esto fue lo que me contó el trabajador. Sexta escala, los niños del tercer piso. Soy guardia de seguridad y trabajo en diferentes lugares de mi ciudad, cubriendo los descansos de mis compañeros. Uno de los sitios donde me toca chambear es una guardería y jardín de niños. Las instalaciones del jardín de niños son un edificio de cuatro pisos con una cancha en el último nivel. Mijales hace rondines cada dos horas durante el turno de la noche. Las dos primeras semanas en ese lugar fueron tranquilas, sin nada fuera de algo extraño empezó a suceder. Una noche, mientras hacía mi rondín de rutina, noté que uno de los salones estaba abierto. Pensé que alguien lo había dejado sin cerrar, así que entré para revisar. Me sorprendió ver que los juguetes que deberían estar guardados en un armario estaban regados por todo el salón. Aunque no me tocaba, decidí recogerlos y ponerlos de nuevo en su lugar. No me costaba nada. Así que seguí con mi recorrido. Subí hasta la cancha en el cuarto piso. El aire fresco de la noche me ayudaba a despejarme un poco. Desde ahí se veía la ciudad, oscura y silenciosa. Al bajar de nuevo empecé a escuchar ruidos y risas de niños. Venían del tercer piso, específicamente del mismo salón donde había encontrado los juguetes tirados. Las risas eran suaves, pero se oían claras en el silencio. Conforme me acercaba, las risas se iban apagando hasta que ya no se escuchó nada. Me paré frente a la puerta del salón, la abrí y lo que vi me dejó helado. Los juguetes estaban otra vez regados por todo el lugar y lo más extraño era que estaban exactamente en la misma posición en los que los había encontrado la primera vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí recogerlos otra vez y no darle importancia. Pensé que si le daba muchas vueltas al asunto podría traer algo que no quería. Seguí con mi turno y me dirigí hasta la oficina esperando encontrar un poco de calma. Pero al llegar me encontré con un desorden aún mayor. Las bitácoras, los permisos y los boletos de estacionamiento estaban tirados por todo el piso. Los papeles esparcidos como si alguien los hubiera aventado al aire. Pasé casi una hora recogiendo todo, con una sensación extraña en el estómago. A las tres de la mañana hice otro rondín. el edificio estaba en silencio, pero se sentía una atmósfera pesada. Esta vez no escuché ni risas ni ruidos, pero por pura curiosidad, decidí abrir de nuevo el salón. Al abrir la puerta, vi que los juguetes estaban esparcidos por el suelo, igual que antes. No los recogí esta vez, simplemente los dejé como estaban y me regresé a la oficina. Quedaba claro que no estaba solo en el edificio. El resto de la noche la pasé en la oficina, con la puerta cerrada y tratando de no pensar en lo que había visto. El tiempo se hizo eterno. Cada minuto parecía una hora. Cuando por fin llegó la hora de cambiar de turno, llamé a mi compañero para contarle lo que había pasado. Las maestras y el prefecto cerraban todos los salones al final del día para evitar que el personal de limpieza o seguridad se dieran cuenta de lo que pasaba en ese jardín de niños durante la noche. Me dijo que los juguetes del tercer piso siempre se desordenaban solos y por eso todos se aseguraban de que las puertas estuvieran cerradas. Los niños jugaban con esos tranquilo ellos no me molestarían si encontraba un salón abierto simplemente debía cerrarlo seguí el consejo de mi compañero estuve en ese servicio casi dos años más y nunca volví a entrar a los salones durante la noche si alguna puerta se quedaba abierta simplemente la cerraba y me alejaba lo más rápido posible con el tiempo algunas maestras empezaron a mencionar que los niños del jardín de niños jugaban con amigos imaginarios decían que todos los niños del tercer piso veían a esos amigos y que a veces hablaban solos en los rincones lo curioso era que esos entre comillas amigos siempre estaban en el tercer piso el mismo lugar donde los juguetes aparecían desordenados durante la un día una maestra me contó que uno de los niños se había puesto a llorar desconsoladamente porque su amigo le había dicho que no quería estar solo cuando le preguntó quién era ese amigo el niño solo señaló hacia el pasillo y dijo que ahí estaba esperándolo esa misma noche mientras hacía mi rondín escuché pasos pequeños corriendo por los pasillos el sonido resonaba en el silencio y aunque quise ignorarlo era imposible no había nadie más en el edificio cuentan que el jardín de niños fue construido sobre un antiguo orfanato que se incendió en los años 70 algunos dicen que muchos niños murieron atrapados entre las llamas no sé si eso sea verdad pero parece una explicación para lo que pasa en ese sitio tal vez las almas de esos niños siguen ahí jugando cada noche sin poder descansar estimados pasajeros espero que estén disfrutando de este viaje y sus relatos antes de continuar los invito a que si aún no lo hacen se suscriban a este canal y formen parte de la comunidad de pasajeros que gracias a su apoyo cada día crece más y más a su vez los invito a añadirse a mi cuenta personal de instagram en donde podemos establecer contacto ahí me encuentran como locutoni mx locutoni mx y por supuesto es importante mencionar que tu relato es lo más valioso para la desolada carretera ya que gracias a él midesolado es arroba gmail punto com midesolado es arroba gmail punto com de antemano gracias ahora si pasajeros vuelvan al autobús por favor que es momento de concluir con este aterrador viaje séptima escala planta química trabajé como guardia de seguridad nocturno en una planta que parecía estar parada para siempre era una fábrica de químicos que había dejado de operar hacía unas semanas por un accidente desde el primer día noté cosas raras aunque éramos los únicos vigilantes no patrullábamos toda el área solo una parte limitada además cuando nos tocaba pasar por uno de los patios teníamos que usar mascarilla si no lo hacíamos al día siguiente nos cambiaban de lugar sin decir nada todo eso parecía muy extraño así que le pregunté al jefe qué onda el jefe me contó que la planta había tenido un accidente donde murieron tres personas entre ellas un velador el accidente fue por los químicos que hacían ahí aunque ya habían limpiado la planta en algunas zonas todavía quedaban residuos peligrosos por eso teníamos que usar mascarillas en ciertos patios después de escuchar eso me puse las pilas y tomé todas las precauciones estuve ahí trabajando por dos meses algunos contaban historias de que se aparecían cosas pero yo no había visto nada raro hasta que una noche todo cambió mientras hacía mi rondín de siempre empecé a escuchar pasos detrás de mí al principio pensé que era mi mente jugándome una broma pero los pasos seguían el ritmo de los míos cada vez que me detenía los pasos también se detenían cuando volví a caminar los pasos sonaban de nuevo más cerca empecé a caminar más rápido y los pasos también se aceleraron sentí sentí algo no andaba bien decidí correr y lo que fuera que me seguía corrió conmigo corrí como loco hasta el baño de hombres y me encerré ahí apenas unos segundos después escuché los pasos acercarse como si supieran que estaba adentro los pasos se detuvieron justo frente a la puerta bajé la mirada y vi la punta de unos zapatos brillantes asomándose por debajo de la puerta pasó un rato y los zapatos seguían ahí sin moverse sentí el corazón a punto de salirse del pecho entonces decidí empujar la puerta con todas mis fuerzas para ver quién estaba ahí empujé la puerta pero casi me voy de espaldas porque no había nadie me levanté rápido y salí de ahí como pude no le conté a nadie lo que había pasado un par de días después pasó algo parecido estaba haciendo el rondín pero esta vez iba con un compañero en una parte del recorrido me dijo que iría al baño así que lo esperé unos metros más adelante mientras revisaba mi celular vi que mi compa pasaba caminando frente a mí como si no me hubiera visto me pareció raro porque no había tardado nada en salir del baño lo llamé por su nombre pero no respondió y siguió caminando fui detrás de él diciéndole que se detuviera pero no me hizo caso tenía el mismo uniforme y caminaba igual que mi compañero le grité de de nuevo por su nombre y entonces escuché su respuesta pero su voz venía del baño me dijo que todavía no había salido volte hacia el baño y el corazón se me detuvo ya no quise mirar hacia el frente porque no sabía quién había estado siguiendo cuando finalmente lo hice ya no había nadie después de esa noche pedí un cambio de puesto y me lo dieron dos semanas después muchos vigilantes han visto a ese velador y dicen que es el mismo que murió en el accidente en la planta estimados pasajeros hemos llegado a nuestro destino gracias por acompañarnos en este viaje es momento de descansar si creen poder